Muy bien amigos, vamos a comenzar este video Ya hace un buen rato que no venimos aquí con Doña Petrona El día de hoy venimos a petición de un suscriptor Que nos ha pedido que traigamos Una suscriptora, perdón Que nos ha pedido que traigamos una ayuda hacia acá Tenemos un fallo en el micrófono Así que estamos usando unos chiquitos Espero que se escuche lo suficientemente bien Este, vamos a usar eso también Porque Doña Petrona habla algo despacio Entonces se lo vamos a poner cerquita Ok, esta persona se llama María Eufemia Rosales Esta persona se comunicó con Axel Para este Creo que con Axel fue, ¿verdad? Sí, con Axel Bueno, a nombre de él viene la donación Nos hizo esta donación para comprar los víveres Para Doña Petrona Y pues nos ha sobrado una cantidad Ahí que se le están haciendo entrega también Así que vamos a pasar adelante muchachos Vamos a jalar, vamos a ver Llegan los huevos por ahí Ah, mira, 30 huevos 30 huevos van ahí 32 32 huevos? Sí, más o menos 32, 24 huevos Bueno, vamos a pasar adelante muchachos Esperemos que se encuentre don Isomax No Don... Salomón Don Isomax Don Tomás Bueno, vamos a pasar adelante muchachos Vamos a pasar a la visita Falta todavía Sí, la caja Ah, sí, va Estoy de cachilla Agarra la caja para llevar el micrófono Así que no te bebes Ay, sí, pesa vos Sí, sí, vamos a pasar adelante ahorita Pero digo la cocinita muchachos Pero ya no se logró ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días Yo buenas tardes Dije Preparando la platanina ya Eso, Mero Buenos días, don Salomón Y buenos días, doña Petra Buenos días, don Salomón Eso, Mero Fíjate que el día de hoy Venimos a visitarlo Porque tenemos un regalo que traerle ¿Verdad? Y lo traemos aquí ya En mano Este... Nos pidieron que le hiciéramos Una entrega de unos beavers Que querían que fueran para usted Y le hemos traído acá Lo más necesario Entonces Ya lo que sobró Pues le vamos a hacer una entrega También ahí De lo que ha quedado pendiente Y este... Creo que pasamos allá a la mesita Yo creo, está bien Si pasamos a la mesita Permiso, Salomón Permiso Permiso Vámonos Muy bien amigos Entonces Este... Vamos a hacer De nuevo a Cachilla Les paga que no me puedo acercar Yo mucho al micrófono Porque si no Yo voy a quedar Digamos como que escuchándome No lo juegues mucho Porque si no Va a hacer mucho ruido Ahí estamos Este... Ponerte a la mitad Más que todo Porque si no Vámonos Pues si Salomón Ah o sea que aquí Este... Ah si Lo que El agua que viene de acá Es la que La que afecta Miren pues Pues fíjense que el plan Antes era terminar Su cocina completa Pero no hay suficientes fondos Porque no siempre Se logra llevar todo Pero quedó por lo menos Esta galerita Bien bonita Si es cierto Y primeramente Dios más después Se logra recaudar Algo más Para las láminas Para las orillas Vean muchachos Que quedó abierto El plan era Terminarlo por completo Pero no se ha logrado La intención Es la que cuenta Y agradecemos A los suscriptores Que pusieron de su parte Para poder llevar a cabo Esto Porque todo esto Que se mira por acá Ya es un gran avance Simplemente hace falta El resto Entonces Salomón Que tal Como se ha encontrado Como han estado por acá Estamos un poquito bien Por agradecer Yo Así estamos Siempre luchando Por la plata De una Porque Es la única esperanza Algo que vaya entrando Porque si solo va saliendo Si pues Es pérdida Es pérdida Y hoy no iba a salir A venderlo No Hoy pensaba ir Pero Como estaba Aguiznando temprano Ah Si pues No pude hacer Mi cuenta Está difícil Así va Mire pues Salomón Está complicada La cosa Don Doña María Eufemia Que nos hizo esta donación Le agradecemos bastante Si muchas gracias Volvimos acá Al lugar donde iniciamos Ya que por don Salomón Hemos llegado a este lugar Y conociendo Muchas más familias Agradecemos A todo A todo el público Que ha estado apoyando Los videos Que han estado Aportando Este Ya también Romario vino a visitarlos A ellos también El otro grupo Y les ha traído Algunas ayudas También Entonces Este Ahorita Lo que Lo que queda Es hacer la entrega Que está pendiente No sé cuánto Nos ha sobrado Son 295 295 pendientes No 195 Ah Son 195 Ok Entonces Hacemos la entrega Ahí A A la familia A cualquiera De los dos ¿Verdad? Quien Ahí salíamos Don Salomón Uno Algo Que nos Que nos sobra De la compra Como ella nos pidió Que hiciéramos La compra De las libres Dios bendiga A las personas Que nos están ayudando Y a ustedes Que tienen la buena Voluntad De venir aquí Con nosotros Gracias a Dios Gracias Siempre Dios Los guarda Los cuida Sus salidas Gracias Está difícil Está difícil La situación Ah Sí Pero Dios Tiene que guardar En todo Muy agradecido Por el esfuerzo Que ustedes hacen Y las personas Que Dios Les ha puesto En su corazón De que nos Hagan estos regalos Pues bendito Sea Dios Yo no les puedo pagar Pero Dios Sabe Lo que Lo que hace Con ellos Dios los bendice Amado Muchas gracias Muy agradecido Por todo Gracias 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 Don Salomón Una pregunta Este ¿Qué tal Sintió usted Ganando El reto Allá Que vez Cuando le echó El grito Aquí Ah ¿En serio? ¿Es el ganador? Sí Es cierto Por eso Se sacaron La mesita Porque aquí Salimos De comer Ah Sí Sí Lo único Que como Para cocinar No puedo Porque Como que No puede Sí Ya está Ahí Fíjese Que el plan Era Hice Una Cosa De cocinita Ahí Ah Ahorita Ya estaba Es que Lo tenía Adentro ¿Verdad? Sí Estaba Adentro Mucho Humo Mucho Humo Sí Vamos a pasar A ver La nueva Cocinita Que tiene Temporal Muchachos Ellos No lo ponen Aquí Por la razón No es Que no Quieran Sino Que De aquí Cae Bastante Agua Entonces Eso Es lo Que Hace Complicar Entonces Nosotros Estamos Conscientes De eso Alejate Que tengo Muy cerca A mi Pejo No Ya Oro Duro Este Yo Estoy Consciente De eso Y Este Vean Nada Más Aquí Sería La nueva Cocina De Don Salomón Oh O sea Que ahorita Está Está Más Chiquita La cocina Don Salomón Sí Más Chiquita Sí Pues Tal vez De repente Más Adelante Se Logra Conseguir Este Más Lámina Porque eso Es lo que falta De lograr Conseguir Esta cocina Quedaría Grande Va a ser Una gran Nota Sí Me está mandando Ganas De hacer Mi dormitorio Aquí O sea Sale Mejor Está más Protegido Porque está Buena El teto Sí Llueve Tengo Entra Mucha Agua Pero Aquí Es muy Chiquito Para Usted Así Como Aquí Se Acomoda Se Tiene Que Acomodar Uno Como Caiga Tiene Tiene Como Hay Piso Y Todo Es Más Bonito Por la parte Sería Mejor Fíjese Sería Mejor Verdad Pero De repente Más Adelantito Uno Nunca Sabe Confiemos En Que Se Logre Terminar Su Proyecto Que Ya Se Inicio Que Ya Se Dio El Primer Paso Entonces Más Adelante Muchachos Por si Alguien Quiere Apoyar A Don Salomón Ya Desde hace Rato Lo Encontramos Creo Que Hace Cuatro Meses Que Comenzó Por ahí Más O Menos Y Es Cierto Hace Como Cuatro Más Más Menos Este Lo Encontramos En La Calle Haciendo Su Venta Praticamos Con Él Venimos Hasta Su Casa Conocimos Su Esposa Sus Nietas Estamos Acá Y Este Se Logro Hacer Esto Porque Los Que Recuerdan Esta Cocina Era Algo Similar A Esto Si Se Dan Cuenta Era Algo Similar Así Su Cocina Era Muy Sencilla El Plan Era Remodelar La Cocina Como Muchos Tenían Digamos La Intención Pero Poquito A poco Pues Algunos Dejaron De Comunicarse Algunos Todavía Digamos Se Quedaron Pendientes Con Mandar Algunos Líos De Lámina Y Hasta Ahorita Pues Podríamos Decirle Que Dependiendo De Este Video Pues Vamos A Ver Que Se Logra Primeramente Dios Nunca Sabes Don Salomón Siempre Que Tener En Dios De Que Las Van Llegar Digamos Por Bendición ¿Verdad? Digamos Una bendición Cae por ahí Para Don Salomón Así Como Ahorita Dejase Cuenta Nadie Se Iba Imaginar Que Iba Mandar Un Regalo Para Usted Pero De La Nada Dijeron Fíjense Que Quiero Llegar Don Salomón Vaya Muchas Gracias Se Agradece Y Vamos A Entregarlo Y Aquí Estamos Presente Esto Es Una Compra Nada Si Se Dan Cuenta Necesario Para Que Ellos Ah Si Se Compró Bastante Ah Tambien Jabón Leche Aceite Moche La Farina Moche Papá Salim Papá 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 Ingénico De Los Díveres ¿Cuál Es lo Más Importante Para Ustedes Don Salomón Y Doña Petrona Café Y Azúcar Café Café Azúcar Son Lo Más Importante Y Después Que Sería Lo Más Importante En Caso De Que Otra Vez No Tira Verdad Uno Ya Saber Que Va Hacer Brijol Y Arroz Brijol Y Arroz Verdad Si Si Porque Lo Más Principal Es El Café Y El Azúcar Si Porque De Que De Que Azúcar Si No De Tomarlo Amargo 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 Y También Bueno Muchachos Gracias Agradecemos A Doña Maria Ufemia Rosales Por este Regalón No sé si le quiere dar Algunas palabras Doña Petrona A Maria Ufemia Muchas Gracias Que Ustedes Me Extrañen Las Petrona Muy Agradecidas Contenta Doña Petrona Si Eso Mira Si Doña Maria Ufemia Que Dios Me La Bendiga Por Este Gran Regalo Que La Verdad Muy Contentos Acá Porque Venimos A Visitar De nuevo Salomón Si Gracias a Dios Organizamos otra comida Para las personas De tercera edad Y los vamos a llamar De nuevo Don Salomón Para que se va a echar Un subgrito Bien Ahí estaba Es que había muchos Lo que pasa es que no quiso gritar No puede Ah no puede Ah de veras Echa el grito No Ahorita no puede No porque Si le decimos a don Salomón Que se eche un grito Nos va a ganar Ah si Nos va a ganar Mejor En serio Muy bien amigos Dejamos este video hasta acá Mil gracias a todos Los que nos siguen apoyando Y brindando Gracias Es el cariño Entonces Hasta la próxima Muchachos Nos vemos Cuidado Adiós Adiós